hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo pavo real fácil de hacer muy elegante y decorativo este hermoso pavo real con luces miren qué bonito que está te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad ahora vamos a hacer la ramita en que se encuentra el pavito real así que de aquí de aquí acá tenemos un ancho de 37 vamos a hacer la ramita simplemente así una forma de ye y ahora le vamos a dar una textura con la silicona simplemente vamos a hacer una raíz de como para simular que es una ramita de árbol y ahora con cucharas de estas las más grandecitas cucharas descartables vamos a cortarle en la parte de aquí de la base de la cuchara y vamos a pegarlas del tronquito para hacer las flores de cinco cucharitas cinco pétalos va a ser esta florcita simplemente aquí las juntamos y le echamos silicona como ya hemos hecho en otros tutoriales ya tenemos hecha vamos a hacer así tres flores con un pedacito de cartulina vamos a hacer una florcita así pequeñitas y vamos a delinear cortamos y la vamos a colocar encima sujetar por la parte de atrás vamos a hacer una cajita bien así entonces vamos a hacer aquí 8 por 8 aquí 8 por 2 8 por 8 y acá en estas de aquí también 8 por 2 ahora sí esto aquí le voy a hacer la una pequeña ranura que es por donde vamos a colocar el clavito para colgar nuestro trabajo una ranura así que así ahora simplemente esto le vamos a doblar le damos la forma de cajita de esta manera nuestro trabajito vamos a utilizar cartón cartón que sea resistente y este molde citó que lo vamos a remarcar aquí en el cartón miren en la cajita de descripción les dejo el enlace a lo que es este molde cuando pasen por facebook no se olviden de alguna manito arriba bien así vamos a hacer solo el perímetro en el cartón y también vamos a utilizar de esta cartulina folcote cartulina de esa que tenga este brillito que ustedes saben que sirve para que se utilice menos pintura y el demás quede más brilloso nuestro trabajo aquí también vamos a remarcar nuestro molde citó pero en esta oportunidad también vamos a remarcar todo y cada una de las líneas que tenemos aquí en el molde ahora vamos a continuar haciendo aquí vamos a rellenar con silicona toda la cabecita y está esta parte que es más finita del pescuezo luego en la parte de aquí del pescuezo más o menos a la mitad vamos a ir haciéndole las plumitas todo esto de acá vamos a hacerle plumitas pequeñitas así en forma de un vamos a ir uniendo todo en forma de un todo todo hasta y hasta aquí aquí empiezan las alitas aquí solamente vamos a hacer delinear todas las líneas que ya tenemos aquí vamos a ir repasando la con la silicona esto de igual forma todo lo demás ya se quito vamos a darle la forma acá a las plumitas que tiene en la cabeza el mostachito y lo que es acá la el piquito vamos a aumentarle para que quede más abultadito el pico y lo que es la partecita de acá también de la de las plumitas alrededor del ojo y el ojo en sí vamos a hacerlo todo encimado vamos a utilizar de esta cartulina de gruesa miren que está que siempre he estado usando que también tiene este brillo aquí en este caso vamos a reciclar y vamos a utilizar estos moldecitos recuerden que en la cajita de descripción les dejo el enlace bien ya tenemos aquí la plumita vamos a delinear todas estas rayitas menos aquí el centro porque aquí le vamos a hacer el decorado una vez que armamos el pavo lo colocamos en la rama y le colocamos las luces y para eso vamos a utilizar tres paliglobos miren al más grande lo he unido el más grande es de 47 centímetros luego tenemos de 35 y de 36 centímetros que van a ir a los costados bien aquí vamos a colocar por el reverso vamos a pegar los paliglobos el más grande lo vamos a colocar al centro y vamos a aproximadamente unos 5 centímetros vamos a colocar los adentro una vez se quitó a la parte derecha vamos a colocar nuestras piecitas vamos a colocar nuestra piecita Gracias por ver el video. Vamos a dejar aquí un espacio suficiente para colocar esta cajita que es para colgar. Música Bien amigos, ya está pintadito con pintura color dorado. Todito hemos esperado que seque muy bien y vamos a colocarle la parte central de las florcitas. Música También le vamos a colocar de esta perlita número 4 en todo lo que es la parte central de cada florcita. Simplemente echamos un poquito, luego le echamos un poquito más de silicona y lo enrollamos. Así vamos a hacer con las tres. Música Bien, ahora vamos a darle color a nuestro pavito real. Vamos a echar de estas pinturitas barniz vitral en color transparente. Vamos a echarle azul en lo que es el pescuecito y la cabeza. Toda la parte azul que generalmente pintan a los pavitos real hasta aquí. Luego la parte de aquí de la alita es color dorado, la parte del lomo es verdecito y también color las plumitas verde y verde turquesa. Por ejemplo aquí vamos a ir dejándole, vamos a pintar todo alrededor. Música 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 Bien, ya tenemos sequito a nuestro pavito. En el penacho vamos a colocarle de estas piedritas en la parte donde es la plumita, en la parte donde se ve como ojito. Miren, de estas piedritas ya le he estado colocando desde acá, desde lo que es el cuerpo del pavo. Le he colocado tres, ahora vamos a colocarle en las plumas de la cola. Todo en la parte céntrica. Bien, echamos un poquito de silicona y pegamos. Música Música Por la parte de atrás le vamos a pegar las lucecitas. Estas luces son luces LED, el verde hoja. Miren, vamos a colocarlo en la parte de atrás, en todo lo que es nuestra decoración. De preferencia que esté cerca a los bordes para que se ilumine. Porque son bastante pequeñitas. Estas luces vamos a ir echándole un poquito de silicona y las vamos pegando. Empezamos así con la parte donde vamos a poner la pila. Música Música y por último le vamos a pegar de estos corchos en lo que es la colita y las partes que se pueden ajustar demasiado a la pared para que se estabilice y deje que la luz salga bien esto tiene aproximadamente el ancho de lo que es la cajita que es para sujetar a la pared bien amigos ya tenemos pegadito todas las piedritas en lo que son las plumas de la colita y también aquí en la parte baja mire lo que es en esta parte cita esta plumita no se ve en los moldes que les dejo simplemente le falta la puntita y les doy ese detalle para que no crean que falta mucho ahí está si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial fácil económico decorativo y elegante como éste nos vemos hasta la próxima bye un saludo Gracias.